Bien, amigos, en esta ocasión nos encontramos en la parte interna de los ambientes del Centro de Estudios Universitarios Eureka, para lo cual ya tenemos la presencia de su promotor, nos referimos a Alexander Wingo, quien lo va a referir a detallar qué acciones se vienen tomando para el desarrollo ya del ciclo verano 2022. Y de igual manera, ¿qué aplicativos se estaría justamente desarrollando en cuanto para la conservación de la salud? Promotor, buenos días. Bien, entre todos buenos días a los medios que nos visitan el día de hoy, y por supuesto nos sentimos contentos de trabajar para la educación de los jóvenes en este ciclo verano 2022. Nosotros venimos, hemos iniciado el 5 de enero un ciclo en dos modalidades, modalidades presenciales y modalidad virtual, en la cual es una educación híbrida, trabajamos paralelo con ellos, en el nivel preuniversitario, en el nivel secundario, y también en el nivel primario. También dando estos servicios, no solamente lo que viene a hacer que el alumno ingrese al aula, sino también contando con los protocolos de seguridad, ya que contamos con nuestro plan, nuestro proyecto COVID, que lo hemos venido desarrollando desde el año pasado, desde el mes de diciembre, agradeciendo también a la bióloga Fiorida Lozano, que nos ha asesorado, igual a los directivos del centro educativo, en el cual estamos, en donde están llevando nuestras clases presenciales. Ante esta realidad que se están viviendo nuevos contagios, ¿de qué manera aplican los protocolos? Es antes, durante y después, especialmente, en lo que se refiere a los que ya tienen la vacuna, el certificado, el carnet. ¿Cómo lo vienen desarrollando? Sí, mire, nosotros, el desarrollo de nuestro protocolo se ha dado en el mes de diciembre, sabíamos o estábamos observando sobre la tercera ola, sobre el nuevo virus. Entonces, nosotros, al iniciar nuestras clases, o para el inicio de nuestras clases, hemos solicitado primero al estudiante que tenga sus dos dosis de vacuna, que presente una prueba COVID, debido a que estábamos dentro de fiestas de Año Nuevo, Navidad, reuniones sociales que se iban a dar. Entonces, hemos solicitado nosotros una prueba COVID, una prueba de descarte, que ahora está, para el ingreso de los estudiantes. Entonces, justamente, bueno, aquí estoy mostrando a los padres que han presentado de los diferentes laboratorios, su prueba COVID, en la cual nos hemos dado la sorpresa que hay algunos estudiantes que han salido positivos. A ellos, el primer día de clases, con su prueba no se les ha dejado ingresar, han ido a la modalidad virtual. Entonces, nosotros no solamente hemos brindado el servicio que el alumno ingrese a aula, sino que hemos estado pendientes de la seguridad del estudiante, de que cuando ingrese al aula, pues, todos cuente. Primero, con el distanciamiento de un metro y medio en aula, con el aforo del 50% de estudiantes, que viene a ser entre 15 y 18 estudiantes en aula. Y, por supuesto, contamos dentro de nuestros protocolos con una enfermera técnica, que es la señorita Raquel Sánchez, que nos está apoyando, y que todos los días estamos monitoreando a través de las declaraciones juradas que los padres han venido días antes a firmar, también para verificar cómo el alumno está ingresando a clases, ¿no?, con respecto a su vida respiratoria, y algún congénito que tenga con respecto a la salud. Muy interesante también lo que nos acaba de exponer, tanto la modalidad presencial como virtual, y en ese caso no habría tantas complicaciones, ya que los que no quieren estudiar de manera presencial, que ellos crean conveniente, entonces, pues, se matriculan de manera virtual, ¿no? Explique, amplíe un poco más acerca de eso. Nosotros hemos encontrado a muchos padres, de repente, incómodos en el transcurso de las inscripciones, por solicitarle a ellos, claro, que es una recomendación muy importante, y más por la salud de los jóvenes que van a integrar en el aula. Entonces, algunos no querían presentar a ellos, no se les ha hecho la inscripción, confiaban en nosotros como academia, pero dentro de los requisitos era que el estudiante presente su prueba COVID. Entonces, aquellos estudiantes que no, no han accedido a nuestras clases, algunos que se han accedido en la modalidad virtual, que estamos llevándolo también en paralelo con la presencial, y algunos estudiantes que, como les dije al inicio, se inscribieron, sacaron su prueba COVID y salieron positivos. A ellos sí, se les ha enviado a casa para que den sus clases en la modalidad virtual. Algo importante también, y agradezco a la señorita Raquel, porque ella está muy activa en la institución, porque estamos siempre monitorando a los alumnos, ¿no? Siempre también conversando con los apoderados, que si en alguna oportunidad los alumnos cuenten, de repente o ven algún malestar, la recomendación es, pues, no enviarlos al aula, ¿no? Y hay muchos padres que en algunas ocasiones han hecho caso a las recomendaciones y llevan la opción en la modalidad virtual. Alumnos que están en la presencial pueden llevar también en la modalidad virtual, o sea, es paralelo a las clases. Y como les digo, agradezco también a los directivos del Centro Educativo del Colegio Casagrande, a la directora Marlene, al subdirector Marco, al subdirector Joel, que también nos han asesorado en el camino. Hemos habilitado como academia cuatro aulas, cuatro aulas que se trabaja interdiario, tanto en preuniversitario y en el nivel secundario, ¿no? Entonces, agradecemos a ellos, a la confianza de los padres de familia y, por supuesto, de que los estudiantes estén en clases y, por supuesto, con la seguridad del caso, ¿no? En el nivel primaria, cuando aún todavía alumnos que no están inoculados entre cinco a once años, ¿le están dando participación de alguna forma? Bueno, estamos llevando para los chicos que son de nueve años para abajo, nueve años hacia abajo, clases virtuales. Clases virtuales y los jóvenes que están en sexto grado llevan a clases presenciales. Asisten dos días a clases presenciales, correcto, y una virtual. Algo muy importante también es la recomendación de los asesores, lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos solamente cuatro aulas habilitadas por día. Entonces, la cantidad de masas de estudiantes son en un promedio entre 60 a 70 estudiantes. No podemos tener en el colegio más de 60 o 80 estudiantes porque en este caso estaríamos haciendo una aglomeración. Entonces, eso también es importante. ¿Y el aforo por aulas? El aforo por aulas es el 50%. Por ejemplo, nosotros hemos iniciado nuestro ciclo y en el transcurso de los días se han ido llenando las aulas completando el aforo del 50%. Ya a los dos días nuestras vacantes han sido cerradas. Lamentablemente, los padres pedían presenciales, pero ya en nuestra institución, en el Centro de Estudios Eureka, ya no se podía recibir porque ya se había completado el aforo. Bien, muy agradecido por sus informaciones. Es importante para que los padres sepan de qué manera vienen aplicando todos los protocolos. Bien, gracias a ustedes, gracias por la entrevista. Y bueno, decirle a todos los padres del Valle Chicama que sigan confiando en la academia. Nosotros tenemos un año, hemos demostrado con resultado que podemos lograr la meta, que es la meta del estudiante, sea también de nosotros, que es el ingreso a la nacional. Gracias por la confianza y a seguir trabajando por ellos, por estas clases que se vienen en la modalidad también en este año académico, en este año escolar, trabajar también con los chicos por la tarde. Gracias. Hasta una nueva ocasión. Gracias. 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 Gracias.